¿Sabes en qué estaba pensando mientras decía? Estaba pensando en todas estas, no sé, Groupon, que son básicamente pues un hub de varias ventas, que podrían ser digamos una tarjeta centralizada que te podría hasta vender información de los clientes. Y eso es algo que ellos no están haciendo. Hemos visto un poco el modelo de Groupon, el de Groupalia aquí en Perú, y lo que capturan es el correo electrónico y el nombre que envían todo el tiempo están disparando te ofertas y que no tienen nada que ver contigo, pero no estás calculando en que tienes que conseguir a los clientes que realmente te compran y que te van a repetir la compra permanentemente. Eso el tema se complica un poco porque comienza a ser muy importante la relación de confianza que tienes tú con la marca, de que va a usar bien esa información, y otra cosa que nosotros hemos estado viendo en los proyectos que hacemos es que un cliente, en este caso un visitante por ejemplo en un sitio web, está dispuesto a brindar cierta información si él piensa que o confía en que lo que va a obtener a cambio lo justifica, ¿no? Gracias. Ese es un poco los factores clave para hacer ese tipo de cosas. Totalmente de acuerdo y debe ser un tema de transparencia también en el cual uno pueda realmente desarrollar un modelo en el cual le brinde beneficios al cliente. Yo les pongo el caso de Amazon. Amazon tiene algo que se llama Amazon Prime, que es que te da durante... Tú pagas 70 dólares y tú puedes comprar todo sin ningún costo de envío. Eso ha sido un problema para mí. A partir de eso, he calculado cuánto es tu... Un buen sentido, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, sí. Un gasto bastante fuerte. He hecho un cálculo y he comprado 80 productos en el último año en Amazon. Y digo, ¿por qué? Porque veo que no me cuesta nada el envío, me quedo así y realmente me he convertido, creo, en algún consumidor que ellos están buscando. Y se puede lograr, pero te concentras en ese tipo de clientes, en darle esa propuesta de valor. En Perú no estamos haciendo eso todavía. Debemos empezar a hacerlo. A más que Perú es un mercado en el comercio electrónico. Bueno, decían que este era el año donde iba a haber un quiebre positivo. Parece que es así, pero digamos, es muy incipiente todavía, ¿no? Pero justo conversaba también hoy en día con alguien, la cantidad de transacciones que hacemos, que ya ni nos damos cuenta, ¿no? En el mundo físico, ¿no? Todo el tiempo estamos yendo por una gaseosa, por un cigarro, por no sé qué, por esto, un periódico, lo que sea. Va a llegar un punto en que esa misma cantidad de transacciones la vamos a estar haciendo en el mundo digital. Y no está muy lejano ese momento. Yo lo veo así también, porque cada vez, lo que sucede ahora es que las plataformas de comercio electrónico que existen en Perú tienen muchas limitaciones. Podemos hacer mucho más todavía. Pero eso ya está viniendo y hay que estar preparados para ello y empezar a mirar y atreverse a hacer un poco más de cosas, ¿no? Yo lo veo así. Los retos pienso que son muy altos porque así como las nuevas tecnologías son, pues, en neighbors o, digamos, canales para materializar muchas oportunidades interesantes, también hay riesgos que van aumentando, ¿no? El tema de privacidad es un tema que salta inmediatamente cuando se empieza a hablar de Big Data, de unión de información, etcétera. Pero yo creo que bien informado esto puede servir como un canal. Por ejemplo, yo nunca me he quejado de Amazon y Amazon tiene todo lo que me gusta, lo que no me gusta, las búsquedas. Cuando compro en Expedia o todo, dejé de por ejemplo una compra por hacer en ese momento, me llegué un mail a los dos días recordándome que ahora tienen una mejor oferta para, no sé, para San Francisco que me estoy yendo y me dicen, sí, tienes una oferta mejor. O sea, es como enfoques el valor que tú, lo que mencionabas, el valor que le das al cliente, ¿no? Ahora, hay riesgos siempre muy patentes que en Estados Unidos se paran viendo cada rato que es cuando roban, por ejemplo, las bases de datos de tarjetas de crédito. O sea, un mecanismo tan sencillo como poner un número y una fecha de, digamos, ¿cómo se llama? Caducidad. Caducidad. Este, que es tan cómodo para comprar, al mismo tiempo se convierte en una herramienta muy, muy dañina, ¿no? Con ese dato tan simple pueden hacer un montón de transacciones a mi nombre y luego para saber cuál hice yo, cuál no hice yo. Lo bueno es que hay mucha transferibilidad. A mí me ha pasado dos veces en estos últimos tres años que alguien ha tomado mi nuevo número de tarjeta de crédito, pero los bancos tienen unos sistemas de inteligencia a veces ya demasiados, incluso aquí en Perú, que cuando detectan un tipo de comportamiento que no es el usual contigo. Te llaman. O te llaman. Y te dicen, ok, este tipo de compra normalmente no lo haces y te encuentran en eso. Lo bueno es que también comprar cosas, o sea, normalmente si no lo haces a tu nombre ahí salta una alerta. O comprar una cosa y comprar otra cosa juntas en un momento en una ciudad donde no has estado nunca. Es un poco, felizmente, no sé si he tenido suerte, pero he hablado con otras personas, no nos ha pasado de que a pesar de que alguien haya podido tomar o capturar nuestro número de tarjeta, nos haya afectado económicamente eso. Yo lo decía porque de manera, digamos, es fácil imaginarse que todos estos temas van a ir evolucionando bastante. O sea, en algún momento cosas como la gestión digital de la identidad va a tener otro tipo de tecnología que permita hacerlo de manera mucho más segura y con riesgos menores. Yo creo que los temas de identificación biológica son algo que vamos a ir evolucionando hacia eso. Y ya sin ir tan adelante, o sea, todo el pago con móviles, yo lo veo de forma muy muy práctica. Claro. Porque el NFC y todo lo que se está experimentando ahora, yo creo que vamos a ir a un enfoque entre móvil y temas biológicos en los cuales nos van a poder identificar. Porque realmente las cosas no están bien. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Pool, que es cómo van a hacer las transacciones y las cosas en el 2015 o en el 2020. Y te habla de ese entorno en el cual los consumidores lo que hacen es, tienen un pool como de proveedores y ellos eligen a qué proveedor darles sus datos según lo que ellos quieran. Y ahí ya ellos tienen todo y pueden estar el control en el usuario. Es un escenario interesante. Es muy difícil a veces ver los patrones desde dentro de la tormenta, de la revolución, ¿no? Pero, por ejemplo, también algo que comentábamos, un fenómeno como este de kickstarter.com, ¿no? Que está permitiendo que, digamos, los directamente interesados en un producto aporten el dinero negativo. Es necesario para que el producto se construya, ¿no? Es un escenario que de verdad está revolucionando muchas cosas y hay proyectos incluso de Perú que... Pero un crowdfunding es básicamente una, ¿cómo puede ver el nombre? Una junta en internet. O sea, esa junta que pones, no sé, 50 soles, una chancha, pones 50 soles para la chela en internet, pero para proyectos mucho más grandes. El poder cada vez migra también más directamente a las manos del interesado, del consumidor. Lo que yo siento y lo que nosotros analizamos en la consultora es que cada vez más el usuario tiene más poder y también más responsabilidades con lo que tiene. Y algo que vemos es que el internet tiene que adecuarse a tratar cada vez más de hacer que internet pueda ser lo más humano posible, tanto que en algún momento, o sea, va a ser como estar en vivo y en directo con alguien. Sean hologramas, sea un tema de telepresencia. Es decir, esto es algo que a lo cual tal vez no lo vamos a ver tan jóvenes, ya no vamos a estar ahí, pero los vamos a llegar a... Yo pienso que sí, lo vamos a llegar a ver. Y hay que estar preparado, hay que pensar en eso, de qué va a pasar en cinco años, estar pensando. No hay que pensar solamente en el ahora, porque por ejemplo, Groupon, Groupalia, que han tenido modelos que han sido cuestionados muchos porque no ha sido aplicado algo tan sencillo como concéntrate en tus clientes que realmente te van a repetir compra o dale ofertas especializadas a la gente que debes. Entonces, hay mucha gente que ya se cansó. Y eso también llega un momento en que le tienes ahí. Yo creo que hay que pensar cómo hago más humano en lo internet, cómo hago más cercano a la relación y las marcas que puedan hacer aquello, o sea, van a poder desarrollar estrategias diferenciales. Vamos entonces.